Música ¿A dónde van, qué pueden hacer, los tiranos que están hoy? ¿A dónde va la revolución, de esa estúpida canción? ¿Y dónde va, abre teado, los gametas a escuchar? ¿A dónde van, qué pueden hacer, los tiranos que están hoy? ¿A dónde van, qué pueden hacer, los tiranos que están hoy? Música Llegarás por ahí, siempre va a tomar de aquí, ¡Canto no da malasión! ¡Y esta última ocasión! ¡Como va y no va atrás! ¡Totalmente ha sido así! ¡Pero es que voy a estar! ¡Sí! ¡Y no puedes parar! ¡Puixo! 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 ¡No queda mal el gusto! ¡Puixo! ¡Puixo! ¡Ah, no queda mal el gusto! ¡Puixo! ¡Y que todo se cantó! ¡Puixo! ¡Puixo! ¡Puro! ¡Puixo! 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 ¡Derek stabbed таким ! ¡No queda mal el culo! ¡Puixo! ¡Ja, no queda mal el gusto! Keep it done, get free! ¡Puixo! 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 Me queda pasarse conmigo Soy un pari que puede nacer Esa vida no es saber ¿A dónde está la revolución? Es el que cumplirá la acción Estoy amada a ser una ojalá O tal vez vas a estudiar Tienes que bajar ¿Y qué te puede pagar? ¡Oh no! ¡PUSO! Arriba de gusto Me da la educación de los costos Argentina tiene cuantos Ejecimiento Arriba de gusto PUSO 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 VOTE TODO FACON Ah Hey, hey, hey Jajajajaja Jajajajaja VOTO ok VOTO EnFquece 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 ¡Pegasado y peca-se! 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 ¡Peg Gracias a todos mis amigos históricos del Rock Tico, Giovanni de Guato y muchas otras buenas bandas ticas. Apoyen a la banda de este país, a la camarada de la música americana.